qué es lo que mi gente suscriptores de youtube y la gente que me sigue a través de diamante bix ahora 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 oye lo que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a reaccionar a canciones que han hecho con mis beats esos artistas que han hecho canciones con mis beats nosotros vamos a reaccionar a ver qué tal a ver qué tal han hecho perdón que todavía me estoy acostumbrando a este tipo de vídeos pero vamos a reaccionar a esas canciones que han hecho suscriptores que me siguen ella yo tengo elegido unos cuantos ya los elegí porque puse un history en mi instagram y algunos me mandan su link de su canción así que yo voy a reaccionar a sus canciones pero 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 les digo de antemano que de acuerdo a la canción que han hecho la y la calidad entonces yo voy a dar mi opinión así que si usted hizo una canción mala mala yo les voy a decir que está mala y se lo voy a decir así que no se enojen por favor y vamos para allá vamos a empezar con el vídeo diamante bix bueno entonces vamos a empezar ya me encuentro aquí en mi instagram en mí está donde tengo seleccionado los link los enlaces de las canciones y vamos vamos a darle para ver vamos con el primero este es alberto alberto track vamos a ver qué es lo que dice alberto track le digo alberto track vamos para allá bueno ya empezó ya empezó bien bien tiene flow tiene flow y el vídeo el vídeo tiene calidad lo que no saben es que me verán siempre me verán activo gracias a mi padre mío que me ha ayudado cada día madurando siempre me verán más alto a todo yo me lanzo siempre sigo está bacano está bacano el vídeo tiene calidad el vídeo parece que invirtió cada día quiero ser mejor ok ayudando siempre en vez madonna ya no soy el mismo ahora soy mejor con 18 años la estoy rompiendo siempre me verán activo brian mayer gracias a mi padre mío duro duro quien me ha ayudado cada día madurando siempre me verán más alto a todo yo me lanzo siempre sigo aventado gozando la vida siempre ando estoy avanzando con mi gente ah tiene cuarto tiene mucho dinero que hizo ese vídeo ahora sigo defendiendo la tiene la tiene todo lo conseguido sigo constante estoy avanzando con mi gente no me tumba nada no lo intente ahora sigo defendiendo todo lo conseguido sigo constante siempre ando marihuana fumando y cantando me verán pasando lo que no saben es que me verán gozando siempre me verán activo gracias a mi padre mío que me ha ayudado cada día madurando siempre me verán más alto a todo yo me lanzo siempre sigo aventado gozando la vida siempre ando ya no soy el mismo ahora estoy mejor con 18 años me estoy rompiendo esta duro el menor esta duro esta duro le metió bacano rompió ese beat lo rompió me siento hasta orgulloso yo que rompió un beat que yo hice esta durísimo siganlo siganlo alberto alberto h siganlo que tiene su flow siganlo mira tiene 6208 visitas y tiene 1030 suscriptores siganlo denle un follower denme suscribirme a su canal me voy a suscribir está muy duro está muy duro alberto le metiste bacano vamos a ver el siguiente el siguiente el siguiente vendría siendo siguiente vendría siendo yo creo que este que está aquí no 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 vamos a ver este vamos a ver este Díselo, díselo. La Horato Casafus. La Horato Casafus. Oye, que no. Vamos. Está bien. Tiene letra, tiene letra. Tiene letra, tiene letra. Sabe coger los ganchos, los cambios de la pista. Lo sabe coger, lo sabe coger. Estaba por mí, también va por vos. Por mi vieja y por mi viejo yo. Sueño tengo de pendejo yo. Sueño de rapero quiero hoy. Estaba por mí, también va por vos. Que traen saliva pero dejen de hablar. Muchas cosas que tuvieron que pasar. Muchas cosas malas pero al final las buenas negras siempre van a llegar. Que traen saliva pero dejen de hablar. Muchas cosas que tuvieron que pasar. Muchas cosas malas pero al final las buenas negras siempre van a llegar. Y ahora ando motivado y en la calle dejo mis mensajes. No me importa cuánto busquen no van a encontrarme. Ando haciendo la mía, llegando a casas antes que el gallo cante. El video no está de que profesional pero al menos se esforzó y hizo su videíto. Otro lo grabó con un teléfono. No sé cómo pero trató de al menos mostrar su imagen. Y eso es lo importante. Para el video les recomiendo un estabilizador también porque se ve que lo grabo con un teléfono con un smartphone. Te recomiendo que compres un un estabilizador para que no te estés moviendo tanto y se estabilice y se vea un poco más profesional. Laurato, Casa Fus. Te recomiendo que haga eso para que te vea bacano. Vamos a seguir escuchando. Sé que me sobra el contenido Años que pasan y sigo con lo mismo demostrando que en el barrio siempre ganamos el partido Entro al party y nadie me dice nada Ando tranquilo con mi marihuana Enciendo un blu y se llena de humo Toda la sala, toda la sala Entro al party y nadie me dice nada Ando tranquilo con mi marihuana Enciendo un blu y se llena de humo Toda la sala, toda la sala Y ahora vivo relajado Con mi morocha que siempre está a mi lado Con mis compas, mis hermanos Que en las buenas y en las malas Siempre estuvieron, siempre me bancaron Y ahora vivo relajado Con mi morocha que... Bueno, le metió bien, le metió bien Le metió bien, le metió bien No está a nivel, ¿no entiendes? Del anterior Que está un poco más profesional y más duro Pero tiene un poco de letra Y está bacano Vamos a seguir escuchando El otro, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo él hizo qué? ¿Todo de nuevo a ver? Amor no quiero Vamos a ver Este usó la misma pista Este usó el mismo beat Este mi video lo hizo Así, blanco y negro Dice, blanco y negro Abusador Como no puedo expresar lo que siento Sin sacrificarlo Bonito momento Lo que pasamos como amigos De cualquier forma Quedar herido De eso serás títico Mi amor por ti no se murió Solo pienso que ahora no Es el momento De enfrentar mi sentimiento Y aburrerme a la pasión Que fastidio enamorarme de ti Una chica con flow Parece No está profesional Me llega a mí El amor me trae así Tolerar esto Pero que sí Porque si no Me iré muy lejos Lejos de aquí Solo quiero que me quita ¿Qué pasa, brother? Así, así, no, brother No Hago una cosa mejor, papá Ya, te voy a dejar un poco más A ver si lo mejoras Pero como va No va bien No va bien, loco No va bien, brother Maniga Es que tú vas como Más adelante Que la pista Tú vas como más Más Está dejando la pista atrás Y tú vas como más para allá Como que va corriendo Deja Espera la pista Espera la pista Por una chica que desesperó mi corazón Y es hora No, no necesito eso Yo no quiero otra vez eso Quiero salir de conflictos Sentimentales No arriesgaré mi vida Por un amor que no merezco Y tan solo Con un simple beso Si me quieres Ven, demuéstralo No sé qué requiero yo Para ser mejor Será que tengo un error Que no veo yo Al lado tuyo Con mi corazón Sintiéndolo Con tus ojos No puedes ver Todo lo que te muestro Y puedo hacer Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Porque Son 15 minutos Nada más De video Y vamos a buscar otro A ver Porque este está muy flojo Y tú no tienes ni YouTube Para date Síganlo Nico Nico Ralli está abajo 7 Síganlo Al menos Vamos a ver el siguiente Vamos a ver este Vamos a ver este Ey Pero está dura esa pita Vamos a ver si la rompe Siempre recuerdo Aquel momento bello Cuando ese baile Hizo juego Con tu cabello Movimientos brillantes Como destello Sabía que debía Apartarte de todos ellos Y poco a poco Me decidí acercar Y mientras tanto Tú no dejabas de bailar Tenía que encontrar Una forma para hablar Conseguir tu número Para después poderte atear Y fue así Esperaba No estaba bien Estaba bailado Vale De mi mente Está bien Está bien Es una puna de cosec De eso estoy seguro Apareciste y haces magia Me lanzaste aquel conjuro Donde a futuro Veo que nuestro amor Es mi puro Y dudo que alguien Me aleje de tu lado Porque esa tu armonía Ahora me tiene aquí atado Siento que hablarte Es un sueño logrado Porque eres más increíble De lo que yo había pensado Y ahora ya no sale De mi mente La pienso Constantemente Despierto y solo quiero verte De lejos se nota Que es una chica diferente Y ahora ya no sale De mi mente La pienso Pues creo que siempre Despierto y solo quiero verte De lejos se nota Que es una chica diferente Soy creyente Y muy imprudente Debo ser en tu vida Es siguiente Ser diferente Yo no pienso alejarme Voy a quedarme por siempre Verás que mi cariño Cada vez se va a ser más fuerte Cumpliré tus sueños Y tus fantasías Por favor quédate solo Otro día Yo sé que si me dejas Nunca me retiraría Pero dame la oportunidad De hacerte compañía Y simplemente Ella es perfecta Todas le piden consejo Oye, pero son duros Estos tigres Estos chicos son duros ¿De dónde que son estos tipos? ¿Tienen letra? Yo estoy loco y miro Esos ojos que me causan un lío Sonrisa perfecta Que roba suspiros Ya no lo pienses más Solo quédate conmigo Y fue así Esperaba no ser impertinente Solo quería proclamarte La reina de este demente Sé que es algo atrevido Decirlo sin conocerte Pero daría lo que fuera Con tal de poder tenerte Le metió Le metió duro el menor Le metió duro el chavo Está duro Sigan los Rogelio Logo Rogelio Logo Logo de caricatura Pero le metió Vamos a ver cuál más Ven, ven 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 Diamante Beats Pro Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Espérate Este tiene un teléfono raro ¿Te va a matar? Diamante Beats Pro Diamante Beats Pro Pero todo esto Sabe la misma pinta ¿Sabes lo que yo te explico? Ya la han usado Tres a mi mapita Que está tan bacana Está tan dura La han usado tres Yo no entiendo Pero vamos a seguir escuchando Esto tiene como la voz Dios de Anuel Esa así Va, 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 va Vamos a ver Que es lo que es Ya no sé Cómo hacer Para que Comerme No me atiende No me atiende Voy a enloquecer Si en ti no sé Qué voy a hacer Suena el con Tienen que ponerle Tienen que ponerle Cuando te vayan a hacer una canción Póngale Diamante Beats Como él Diamante Beats Pro Si el bien es mío Pónganselo Para no mandar un copyright Pónganselo Bueno Este lo hizo bien Me gustó Elías Seque Oficial Seque Oficial Elías Seca No Elías Seca Oficial Síganlo Síganlo Elías Seca Oficial A ver A Noel A Noel Te quiero ver Tu carita al lado Mía al amanecer No es raro Bebe Que no me conteste Otra vez No sé qué te pasa Bebe Que no me contesta No sé Ya no sé Cómo hacer Para que Comerme No me atiende Voy a enloquecer Sin ti no sé Qué voy a hacer Soy en Alcón Soy en Alcón Soy en Alcón Soy en Alcón Tien, 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 tien Suena mi llamada Ella no me tiende a aparecer Está ocupada Eso es lo que yo pensaba Mientras le llamaba Eso es solo mi llamada A ella no le importa Baby no No me bloquees Por favor Que yo estamos con el corazón Por favor no me dejes en el buzón El teléfono ¿Qué te digo? No está bien Pero no es que está Para botarlo Pero Tiene que meter Un poco más Un poco más De fluidez Tal vez el estudio No lo ayuda Qué puedo decir Pero Elia Seca Oficial Elia Seca Oficial Síganlo 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 Y síganme a mí también Diamante Vix Búsquenlo en YouTube Diamante Vix Bueno Hasta aquí el video de hoy Lo vamos a dejar hasta aquí Faltaron unos cuantos Sigan mandando su link De su música En mi Instagram Diamante Vix Rayita abajo Diamante Rayita abajo Vix Diamante Diamante Rayita abajo Vix Me buscan en Instagram Me mandan el link De su música Para la próxima reacción Para que usted pueda salir también Y ver la calidad de su música No me mande un toyo Que se lo voy a decir No me mande un toyo Ey Esto es Diamante Vix Y nos vemos en la próxima